La idea era presentarlos para que los ciudadanos de Brinkman los conozcan, los ubican para que sepan que si vienen al centro de salud van a ser atendidos por ellos que se suman ya al staff de profesionales que tiene el centro de salud municipal y bueno, más que nada agradecerles a ellos por haber elegido Brinkman para venir a vivir y esperemos nosotros ser buenos anfitriones para que se sientan como en casa y más allá de la tarea profesional adopten a nuestra ciudad como propia así que desde ya le damos la más cálida bienvenida agradecerle a Elizabeth porque ella fue quien inició toda esta gestión y desde ya a Deixi Lobos que es la presidenta de la Asociación de Venezolanos Residentes en la Ciudad de Córdoba con quien hemos tramitado desde un primer momento la convalidación de los títulos de los doctores ante el Ministerio de Educación de la Nación y por supuesto de la colaboración del doctor Puente Rosa a cargo de Migraciones en nuestra provincia y que también nos acompañó desde el primer momento así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, para Deixi, para el doctor Puente Rosa y para Eli porque tratamos de ir siempre avanzando y construyendo un nuevo sistema de salud en nuestra ciudad y para ellos se necesitan y es fundamental los recursos humanos y profesionales se han ido incorporando distintos profesionales a lo largo de estos años bueno y con la incorporación de ellos más el traumatólogo que todavía está tramitando su matrícula profesional estamos incorporando 5 nuevos profesionales a la salud de Brito bueno, gestionando y acompañando también a una médica oftalmóloga que también a través de la Asociación de Médicos Venezolanos Residentes en Córdoba estamos haciendo el trámite para que se venga a instalar en nuestra ciudad nosotros en Brinkman nunca hemos tenido a un oftalmólogo viviendo siempre hemos tenido un servicio que viene, hace consultorio y se va una o dos veces por semana así que sería una incorporación muy importante para Brinkman y la zona y bueno, si Dios quiere pronto también la vamos a incorporar la búsqueda de profesionales va a continuar nosotros estamos convencidos de que para recuperar el servicio de salud de nuestra ciudad necesitamos de profesionales que vivan en Brinkman estamos enormemente agradecidos de todos los profesionales de la zona y de Córdoba, de Santa Fe, que vienen a prestar su servicio a ser consultorio pero queremos otra cosa para Brinkman queremos un sistema de salud que sea estable que esté al servicio de los 12.000 habitantes de Brinkman y los habitantes de la zona que lo pudieran necesitar y para eso vamos a estar construyendo el hospital municipal y queremos formar un polo sanitario que sea útil y adecuado a los nuevos tiempos que corren no con grandes cosas, con las cosas básicas pero estamos convencidos de que como ciudadanos todos necesitamos un servicio de salud básico y bien atendido ¿Van a seguir avanzando público-privado? ¿Crees que la solución de Gustavo? Totalmente, sí, bueno, acá está Elia acompañándonos en esta oportunidad y bueno, yo le agradecí a ella porque quien inició toda esta gestión fue ella y quien se contactó en forma primaria con la Asociación de Médicos Venezolanos Residentes en Córdoba y bueno, entre todos tenemos que colaborar entre lo público y lo privado estamos en una ciudad de 12.000 habitantes en donde tenemos que optimizar tanto los recursos económicos como humanos y creo que de esa forma podemos prestar un buen servicio de salud y devolverle a Brinkman la calidad y la cantidad del servicio de salud que en la década del 60, 70 y 80 tuvimos nosotros tenemos que recuperar ese nivel prestacional y bueno, para eso estamos trabajando si logramos tener profesionales que viven en nuestra ciudad que tengan una atención regular en el consultorio que estén para las guardias pasivas disponibles para el resto de los horarios la gente se va a atender en Brinkman y seguramente va a venir gente de otros lados como venía en el 60, 70 y 80 a atenderse acá a Brinkman entonces creo que estamos haciendo el camino inverso de por ahí de todo lo que vinimos descendiendo durante muchos años pero bueno, es el esfuerzo de toda la comunidad y principalmente de entender de que el Estado está para cubrir tres obligaciones fundamentales educación, salud y seguridad si el Estado no cumple ese rol no tiene razón de ser y para eso en comunidades como las nuestras que gracias a Dios nos conocemos todos podemos trabajar en forma conjunta entre lo público y lo privado de esa forma creo que se logran mayor cantidad de cosas ¿no? Yo sí que dijo que va a continuar por supuesto en la búsqueda de profesionales pero también pensando en el nuevo hospital ¿se va a necesitar más médicos también aquí? Sí, seguro seguro fíjate que por ejemplo en nuestra ciudad no tenemos un anestesista para cualquier cirugía se necesita ese servicio y hoy bueno se está cubriendo el tema de los partos por ejemplo o las cirugías que se hacen en la clínica con los profesionales que hay en morteros a los cuales les agradecemos muchísimo pero tenemos que pensar también en incorporar a algún profesional con esa especialidad para que trabajen tranquilos el resto de los médicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!